Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. Tras graduarse de la escuela secundaria, Steven Soderbergh no tenía una educación fílmica extensa ni académica. Esta llegaría a la edad de los 13 años, cuando se metió a cursos de animación en la Universidad de Luciana y en donde haría proyectos en un formato de 16 milímetros. Esto, además de que su mente explotó cuando vio en ese entonces películas como Ocho y Medio, El Tercer Hombre y A Hard Day's Night de los Beatles. Terminaría editando programas de televisión en Hollywood de manera freelance y durante ese tiempo intentaría escribir sus primeros guiones. Tras la cancelación de Los Juegos que la gente juega, que era el programa que más le daba trabajo, Soderbergh no encontraría más trabajo en Hollywood y regresaría frustrado a Baton Rouge. Es en donde conocería, por mera coincidencia, al grupo de rock progresivo Yes y los que le dijeron, vamos, edita y dirige nuestra película, un concierto de 1986 titulado 9012 en vivo. Con una nominación al Grammy por su trabajo, Soderbergh intentaría volver a escribir su primera película de cine. Agarrando ideas de sus experiencias personales sobre una relación fallida que le causó estrés emocional a grado de buscar tratamiento psicoanalítico, Soderbergh terminaría escribiendo su ópera prima, la cual terminaría costando apenas 1.2 millones de presupuesto que sería financiada por Columbia Pictures. Sexo, mentiras y videos. La película sigue la vida de Anne y John, una pareja de Baton Rouge que tiene problemas maritales. Ella se encuentra totalmente rechazada por la idea de tener sexo y algo que lo considera innecesario. Mientras que John, ante el rechazo y con una insaciable necesidad, encuentra placer por medio de la hermana de Anne, una liberada Cynthia. Anne, sin muchas metas en la vida, encuentra odiosa la idea de que John, de pronto, ha invitado a uno de sus mejores amigos a que vio dentro del hogar por unos días, pero tanto ella como John se sorprenden, porque Graham, el mejor amigo, pues ya no es este amigo fiestero y macho de los días de la escuela de John. Ahora es un hombre retraído por el que Anne se siente inmediatamente atraído. Una tarde en la que ella visita su hogar, encuentra el secreto de Graham, y es que es incapaz de tener gozo sexual de manera natural, por lo que ha llevado varios años grabando a mujeres, a las cuales entrevista sobre sus vidas y experiencias. Esta nueva modalidad, entregada a un pueblito conservador y una familia con secretos, desencadenará revelaciones para cada activo del filme. El título de Sexo, Mentiras y Video suena a una película vulgar y atrevida, yo lo sé, pero en realidad la ópera prima de Söderberg es una obra sutil, provocadora y principalmente un drama que explora la sexualidad con temas sobre la inhibición, la insaciabilidad y la impotencia. Sexo, Mentiras y Video hace cuestionamientos a cómo el sexo era tratado en los medios contemporáneos, una visión en la que no tomaba en cuenta estos aspectos tabúes con respeto, y esto lo logra sin siquiera tener la intención de recrear el acto sexual, por lo que hay una carencia de escenas gratuitas y negando un poder boyurista al espectador casual que se metió a la sala con la promesa de que vería la película más candente de 1989. Hay un tratamiento de la sexualidad con temas disfuncionales, puesto que la situación de Anne sobre su falta de compromiso con el sexo puede trazarse como un repudio al estilo de vida de su hermana o a la falta de que en su villa no haya tenido un orgasmo o de que se inhibe, no es podido expresar como una mujer, no tiene metas y tampoco ya tiene trabajo. Por supuesto que mucho de la situación de Anne se da por la explotación viril y machista de John, lo cual es incapaz de sostener una discusión con su esposa respecto a sus necesidades y que encuentra gozo en la idea de hacerle daño y tenerle control teniendo sexo precisamente con su hermana, tal grado de que éste termina dejando de lado su carrera y esto se comienza a volver una situación bastante compulsiva. De manera más específica, sexo, mentiras y video hace un llamado a analizar para en ese entonces el poder del formato de video, ya que aquí éste contribuye un espacio para que la gente pueda relacionarse sin tapujos, ofreciendo una mirada más cercana a lo natural que la propia conexión tradicional entre los seres humanos. Estos temas de la falta de comunicación ya serían un tema habitual del cual Steven Soderberg haría una carrera tiempo después, pero no hay ninguna otra película dentro de su filmografía que profetice de manera más directa que en nuestros tiempos. Sexo, mentiras y video debutaría en el festival de Sundance de ese mismo año para después ser comprada por Miramax para su distribución internacional y terminaría en el festival de canes de ese año, ganando el premio a la crítica internacional al mejor actor para James Pader y la palma de oro para Soderberg. Fue además un éxito de taquilla, consiguiendo cerca de 100 millones de dólares que comparados a su ínfimo presupuesto, era más que un triunfo al cine de bajo presupuesto independiente. Y éste se volvería punta de lanza para el sector norteamericano, porque si un tipo sin preparación académica podía ganar el premio más celebrado del cine con su ópera prima, ¿qué te iba a detener a ti? Y a 30 años su impacto sigue siendo inigualable. Gracias Steven Soderbergh, eres de mis favoritos. Eso fue todo, no se olviden de checar la calderera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!